No confío en nadie, mucho menos en putas Y dime si disfrutas lo que hicieron los dos Te encomendaba Dios, pues no te quería perder Eras mi linda mujer, dueña de mi ser y de mi corazón Has rompido la ilusión que sentía con emoción Cuando estabas a mi lado, que fue lo que pasó Porque me has engañado, acaso otro amor mejor tú has encontrado O por el dinero, tú me has cambiado Yo no tengo feria, por eso me has rechazado O porque tus padres aún no me han aceptado Por mi ropa ancha y andar bien tatuado Que no tengo trabajo, porque siempre ando de vago Mi amor es sincero, por eso te lo regalo Siempre te lo he demostrado Eras la única mujer que no me había fallado Yo nunca te hice daño Pero cuál fue la razón para merecer este engaño El año 14 de febrero, la peor fecha del año Ya no hay regalos ni tampoco amor Lo único que hay es puro dolor y un poco de rencor Por lo que tú me has hecho Los sueños que había, hoy los has desecho Hoy has desecho lo que hay dentro de mí Y maldigo aquel día que te conocí No reconocí tus malas intenciones Y ahora te recuerdo en todas mis canciones Hoy has desecho lo que hay dentro de mí Y maldigo aquel día que te conocí Lo reconocí tus malas intenciones Y ahora te recuerdo en todas mis canciones Nada más me la paso pensando y pensando Olvidando tu recuerdo Si es así, ya mejor te dejo Que vivas tu vida Te deseo que seas feliz Si es así Pero recuérdate de una cosa Que si tú regresas Ya no voy a estar aquí Te fuiste Si te olvidaste de mí Siempre me pregunto Si es porque soy cholo O porque no tengo mucho dinero La distancia provoca desconfianza Pero te doy mi palabra Que tréntate como una princesa Y te burlaste Si me fallaste Lo único que quise Tu amor Pero te reíste Y yo te dije Si tú te vas Yo me voy también No sé qué voy a hacer Si te vuelvo a ver No me guito Me pongo a fumar un poco weird Y cotorear con mis homies de la XB3 Amor de lejos Amor de pendejos Solo lo que queda Son puros recuerdos No lo niego Te sigo queriendo ¿Por qué te fuiste? Yo siempre me pregunto O fue un puro sueño Puras fantasías O un puro juego Debo una razón Porque estoy confundido Un cholo marihuana Siempre he criticado Que yo no trabajo Que soy un malandro De la 18 Que si me amaste No amaste el dinero Me fumo un toque Para olvidar Rock Club Lo que dijo el Sharky Hoy has desecho Lo que adentro de mi Y maldigo aquel día Que te conocí No reconocí Tus malas intenciones Y ahora te recuerdo En todas mis canciones Hoy has desecho Hoy has desecho lo que adentro de mi Y maldigo aquel día Que te conocí No reconocí Tus malas intenciones Y ahora te recuerdo En todas mis canciones En todas mis canciones En todas mis canciones Los que llenaron Los que llenaron Mi corazón Mi corazón De amor De amor ¿Qué es la que adentro de mi